Para todos mis amores Mis amores Verónica Tú pensarás que vivir ha sido fácil Tú pensarás que vivir ha sido fácil No te equivoques, quise morir No te equivoques, quise morir Debes saber que mucho yo te amaba Debes saber que mucho yo te amaba Pero el destino no se paró Pero el destino no se paró Debes saber cuánto, cuánto te amaba No hay remedio, no tiene caso seguirnos No hay remedio, no tiene caso seguirnos Fue tantas noches que no dormí Fue tantas noches que no dormí Pues tendré de olvidar los recuerdos Pues tendré de olvidar los recuerdos Que muchas veces me hizo llorar Que muchas veces me hizo llorar Y he tratado de olvidarte Pero no puedo No puedo, mi amor Tú tan lejos Tú tan lejos, yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú tan lindo, yo tan pobre Qué desgracia para mí Tú tan lejos, yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú tan lindo, yo tan pobre Ay, qué desgracia para mí